Hoy amanecí más seco que el desierto del Sahara Yo que traigo tanta sed y tú nomás no me das nada Eres como un oasis, alcanzarte no es tan fácil La Zamora cuenta gotas y se me secó la boca Ay, 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 te crees la última Coca-Cola Ay, 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 no ves que yo a ti te la compro toda Ay, aguanto lo que tenga que aguantar, te espero lo que tenga que esperar Hasta que el vaso vengas a llenar Me tienes en ley seca Aquí sufriendo por la curva en la botella Imaginándome tu piel que se me antoja como mi chela Pa' darle fondo y que esté bien el agua Tú bien lo sabes y aún así no me das nada ¿Por qué me tienes en ley seca? Aquí muriendo por besarte y no me dejas Imaginándome tu piel que se me antoja como mi chela Ya te gustó traerme de bala Y yo que tengo tantas penas para ahogar Y tú me tienes en ley seca Ay, 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 ya no me hagas sufrir más amor Como me traes mejor Y sí Es Jorge Dice la gente que en el mar hay miles de peces Pero aquí no tengo ni peces ni mar Dice la gente que fue suficiente Que pa' mí sería mucho mejor olvidar Y yo no quiero Porque me muero Pero no quiero Porque te quiero Y ay, 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 ay Te crees La última Coca-Cola Ay, ay, ay No ves Que yo a ti te la compro toda Y aguanto lo que tenga que aguantar Te espero lo que tenga que esperar Hasta que el vaso vengas a llenar Me tienes en ley seca Aquí sufriendo por la curva en la botella Imaginándome tu piel Que se me antoja como Michela Pa' darle fondo y que esté bien el agua Tú bien lo sabes Y aún así no me das nada Porque me tienes en ley seca Aquí muriendo por besarte Y no me dejas Imaginándome tu piel Que se me antoja como Michela Ya te gustó traerme de banda Y yo que tengo tantas penas para ahogar Y tú me tienes en ley seca Tú bien lo sabes Música 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 Gracias por ver el video